vamos a compartir este primer ppt listo chicos ahí vamos operaciones combinadas no cierto ese es el tema de hoy día bien a ver a ver un ratito vamos de nuevo ahora sí listo que está haciendo eso dice que primero se resuelven las operaciones que están entre paréntesis resuelven las operaciones de izquierda a derecha miren chicos a ver a ver un ratito de nuevo acá miren 15 más 20 menos 10 primero se resuelve lo que está en el paréntesis 20 menos 10 a que es igual 20 menos 10 10 y finalmente se suma de izquierda a derecha vamos así este es este bien fácil no solamente para que vean que se hace primero del paréntesis vayamos al siguiente ya chicos el siguiente a ver en el siguiente tenemos lo que sigue a ver si no tienes paréntesis se resuelven las operaciones de izquierda a derecha en el orden que se presenta bien primero se suma y luego se resta bien eso sí ya lo hemos visto a ver vayamos a este ejemplo que este es el ejemplo que me interesa miren chicos acá tengo potencia multiplicación sumas pues qué es lo primero que se hace chicos qué es lo primero que se hace la potencia sion entonces lo primero que voy a hacer acá es 3 al cuadrado que es igual a 9 a ver veamos 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 ahí está bien chicos miren primero se hace 3 al cuadrado 9 de ahí queda más 5 por 5 más 30 entre 10 ya una vez más una vez más una vez más y apago la clase bien continuemos me queda multiplicación división se hacen ambos a la vez 5 por 5 25 30 entre 10 una vez que tengo puras sumas y restas de izquierda a derecha a ver de izquierda a derecha acá ya se emplece de izquierda a derecha bien chicos de izquierda a derecha 34 más 3 37 menos 7 30 listo chicos bien vamos a dejar de compartir vamos a le voy a presentar ahora otro PPT ya un ratito vayamos al siguiente PPT a ver operaciones combinadas también miren acá tengo 8 menos 2 por 10 pero acá miren chicos acá me voy a quedar ya a ver a ver un ratito ahí me voy a quedar un ratito ya ya ahí me voy a quedar chicos voy a dejar de compartir miren chicos una cosa es colocar 8 menos 2 por 10 miren miren chicos miren y otra cosa perdón y otra cosa es colocar 8 menos 2 por 10 8 menos 2 por 10 vieron es diferente porque acá primero hago lo que está dentro del paréntesis no primero se hace lo de paréntesis sería 6 por 10 y eso de acá es 60 en cambio si coloco así primero qué cosa es cuando no hay paréntesis qué cosa es primero la multiplicación la multiplicación entonces yo tendría que hacer esto primero acá yo dice primero 20 y tendría que rotar 8 menos 20 y esto es diferente no es igual es diferente ya chicos van a tener cuidado entonces vamos a ver listo bien chicos sigamos con el PPT bien bien continuamos con el PPT a ver qué pasa acá listo bien entonces ya sabemos que hay que tener mucho cuidado continuemos ya ahí está el primer ejemplo vamos al siguiente ejemplo bien ahí tenemos perdón perdón 8 menos 5 por 4 entre 6 primero que se hace lo del paréntesis 8 menos 5 es 3 luego te queda 3 por 4 entre 6 miren chicos lo que les decía acá hay dos operaciones que tienen la misma la misma no es cierto digamos que tienen la misma posibilidad de ser operado es decir la jerarquía es la misma ya hablamos de jerarquía entonces ¿qué se hace? de izquierda a derecha entonces primero ¿qué debo hacer? no es que primero haga la división sino que se hace de izquierda a derecha porque hay pura multiplicación y división entonces multiplico primero de izquierda a derecha lo voy a señalar ahorita ya entonces hacemos de izquierda a derecha entonces empezamos con el 3 por 4 3 por 4 es 12 entre 6 2 ¿ya chicos? entonces eso hay que tener bien presente vamos a la siguiente vamos a la siguiente bien 8 por 5 más 76 es así de fácil ¿no? a ver acá en esta en esta 6 por 9 entre 2 primero multiplico 6 por 9 es 54 a ver si yo no sé yo lo detecto ese estudiante en verdad hablo con la dirección del colegio y con los papás para que lo retiren yo no sé quién hace eso ya cuarta quinta vez que voy diciendo lo mismo no entienden bien entonces 6 por 9 es 54 y entre 2 27 listo chicos yo creo que yo creo que con eso tenemos suficiente para poder desarrollar nuestro libro bien vamos a dejar de compartir bien chicos vamos a ir todos al libro a la página 98 página 98 entonces vuelvo a repetir el orden de las operaciones si hay paréntesis empiezo en el paréntesis si no hay paréntesis se empieza por el orden primero potencia erradicación luego multiplicación difusión y al final al final son las sumas y restas de izquierda a derecha bien vamos a hacer la pregunta número 1 si alguien lo ha hecho me dice la respuesta ¿cuánto? ¿qué página es? página 98 acá lo voy a poner página 98 bien vayamos tengo 45 ¿qué más dice? entre raíz de 25 entre raíz de 25 demás más abro paréntesis 2 al cubo más 3 a la cuarta más 4 a la quinta menos 10 al cubo estas ya son operaciones más largas pero así no le va a venir en la práctica en la práctica le va a venir como la que hemos estado haciendo así que no se preocupen pero esto es bueno esto le puede venir en la tarea ¿ya? así le puede venir pero en una tarea para que practiquen miren chicos ahí tengo ya la operación ¿qué se hace primero? lo que está en paréntesis lo que está dentro del paréntesis profesor y lo que está en el paréntesis son todas potencias así que voy a comenzar a hacer las potencias empiezo por acá lo demás lo copio igual ¿ya? lo demás lo copio igual lo demás lo copio igual bien listo ¿cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 2 por 2 por 2 8 más ¿cuánto es 3 a la cuarta? 3 a la cuarta es a ver alguien me dice ¿cuánto es 3 a la cuarta? es 3 por 3 por 3 por 3 4 veces eso sería 81 ¿cuánto sería 4 a la quinta? es 4 por 4 por 4 por 4 por 4 5 veces y eso de ahí es 1024 ¿y cuánto es 10 al cubo? 10 al cubo es el 1 con 3 ceros eso es fácil chicos 10 al cuadrado el 1 con 2 ceros eso le he enseñado 10 al cubo es igual al 1 con 3 ceros 10 a la cuarta es el 1 con 4 ceros eso sí es fácil chicos ¿eh? ¿ya? para que recuerden ¿ya? ¡listo! tengo que terminar esto ¿alguien lo ha hecho? ¿cuánto sale? a ver rápido alguien que me ayude ¿cuánto sale? lo del paréntesis ¿cuánto salió? a ver alguien que lo tenga ¿alguien lo hizo? ¿cuánto sale lo que está en el paréntesis? es lo que me falta ahorita ¿cuánto sale? a ver sumen y resten más fácil más fácil es restar esto primero miren chicos como todo es suma más rápido resto por acá tendría que haber sumado todo esto ¿no? ya profesor ¿cuánto sale? 118 118 118 no no sale 118 a ver ¿cuánto sale? no sale 118 ¿cuánto sale? a ver 81 más 8 sería 89 acá sería 1113 menos 1000 sería 1113 113 113 sale ¿ya? acá sería 89 más 1024 sería 1113 menos 1000 será 113 ¿listo chicos? a ver hay que tener más rapidez ¿ya? listo ¿ahora qué hago chicos? ¿qué hago? les pregunto ¿divido? ¿multiplico? ¿o saco la raíz? ¿qué hago? sacar la raíz por supuesto claro porque primero es la potenciación y radicación entonces pongo acá 45 primero voy a hacer estos ¿ya? primero son las raíces y potencias acá sería 5 más 113 menos raíz de 121 es 11 hemos dicho ¿qué número multiplicado? chicos ¿se acuerdan que acá hay un 2? ¿recuerdan? ¿qué es un 2? ¿qué número multiplicado dos veces me da 121? 11 ¿ya? porque 11 por 11 es 121 ¿ya chicos? no se olviden yo ya debo aprender las potencias 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 5 al cuadrado eso ya lo debo saber 25 6 al cuadrado 36 7 al cuadrado 7 al cuadrado ¿quién sabe? 7 al cuadrado 49 49 49 7 por 7 7 por 7 48 al cuadrado 64 64 8 por 8 64 ¿cuánto es 9 al cuadrado? 81 81 81 ¿cuánto es 10 al cuadrado? 10 por 10 100 100 100 100 100 100 apague el micrófono acá llegamos al 11 ¿no? la raíz de 121 es 11 por 10 10 pregunto ¿qué se hace acá? la suma la resta división multiplicación la división y la multiplicación y multiplicación 45 entre 5 9 más 113 menos 11 por 10 es fácil simplemente le agrego al 11 el 0 110 y luego hago de izquierda a de derecha 9 más 113 sería 122 menos 110 y todo esto me sale 12 que sería la respuesta ¿vieron chicos? entonces todo está en que ustedes deben saber el orden ¿ya? todo está en que ustedes deben saber el orden muy bien chicos entonces ya sabemos de izquierda a derecha primero empezamos acá ¿listo? primero empezamos ahí bien vamos a ver el problema terminan de copiar para hacer el problema entonces no se olviden el orden de las operaciones si yo veo un paréntesis hago lo del paréntesis si no veo paréntesis empiezo con el orden de las operaciones ¿cuál es el orden profesor? el orden es el que le he explicado primero potencia radicación en primer lugar se hacen las potencias radicación en segundo lugar se hacen las multiplicaciones divisiones y finalmente lo último que se hace son las sumas y restas adiciones y sustracción ¿listo chicos? este es el orden ya todos deben tenérselo en la cabecita ¿ya? bien vayamos al problema número 2 bien problema número 2 es un problema ya sabemos que los 4 pasos para resolver un problema según Poliá es leer para comprender ¿no chicos? segundo elaborar un plan elaborar una estrategia tercero luego que he elaborado la estrategia aplico la estrategia y cuarto verificar que el resultado está bien ¿listo chicos? bien vayamos al problema bien dice Melisa hará una compra para su librería y cuenta con 6.420 es decir Melisa tiene una librería y va a ir de compras y en esas compras ella tiene para comprar tiene para comprar 6.420 listo ahí tengo algunos datos ¿ya? eso es leer para comprender compra 80 lapiceros a un sol a un sol compra ¿bien? 80 lapiceros cada lapicero a un sol luego dice compra 30 cuadernos 30 cuadernos 30 cuadernos ¿a cuánto cada cuaderno? a 4 soles cada cuaderno ¿bien? luego cancele una deuda que tiene en el banco luego se va al banco se dirige al banco se dirige al banco y paga ¿no? paga una deuda paga paga una deuda que tiene en el banco de 1345 soles ahí están todos mis datos estoy leyendo por último compra el doble de los cuadernos en útiles de oficina el doble de los cuadernos luego compra por último compra el doble del importe de los cuadernos ¿cuánto fue el importe de los cuadernos? acá yo tengo que sacar ¿cuánto es 80 lapiceros a un sol? ¿cuánto ha gastado? 80 por 1 ¿no? ¿cuánto ha gastado en cuadernos? cada cuaderno le cuesta 4 soles entonces 30 cuadernos será 30 por 4 luego ha pagado en el banco y finalmente dice que compra el doble del importe de los cuadernos el doble de esto entonces luego compra el doble de 30 por 4 el doble de 30 por 4 ¿listo? el doble es 2 que multiplica 30 por 4 la pregunta es ¿cuál es el monto que tiene ahora Melisa? bien vamos a ver 120 Melisa tiene 120 por lo tanto vamos a ver lo que tiene Melisa tiene 6.420 a eso le voy a quitar lo de los lapiceros a ver ¿qué le voy a quitar? 80 por 1 ¿qué más le voy a quitar? todo lo que ha desembolsado de su de su dinero 30 por 4 ¿qué más le voy a quitar? lo que pagó el banco más 1.345 ¿y qué más le voy a quitar? más el doble a él aquel el doble de 30 por 4 ¿no? 30 por 4 ¿cuánto es? 120 sería el doble de 120 ¿listo chicos? ahí está la operación combinada ¿qué se hace primero? todo lo que gastó Melisa Melisa ha gastado acá tengo multiplicación multiplicación y multiplicación Melisa ha gastado 80 más 120 más lo que pagó el banco 1.345 y el doble del importe de lo que gastó en cuadernos sería 2 por 120 240 ¿listo chicos? ¿de ahí qué hago? sigo haciéndolo en paréntesis pero en el paréntesis tengo puras sumas entonces sumo 80 más 120 200 200 más 1.345 sería 1.545 y más 240 a ver 1.545 más 240 será 5 8 7 1.785 y finalmente lo que vamos a restar es esto 6.420 menos 1.785 a ver restemos ¿ya? vamos a restar a ver chicos no puedo restar porque este es menor así que él le presta 1 y se queda con 1 10 menos 5 5 pero el 1 no puede restar al 8 así que le pide vecinito 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 préstame una centena así que le presta 1 ahora va a tener 11 y ella se va a quedar con 3 11 menos 8 3 y acá también sigue siendo menor vecinito vecinito présteme una unidad ya te presto ahora tiene 13 y él se queda con 5 13 menos 7 6 5 menos 1 4 y esa sería la respuesta eso es lo que le queda a Melissa luego debe salir a la calle a hacer sus compras bien 4.635 copien eso chicos si no si no lo terminan de copiar ya saben que yo les mando el video bien bien continuemos vamos a ir a la página 99 terminen rápido a la página 99 y ahí tenemos más ejercicios vamos a ir al nivel 2 ya a ver voy a hacer la 1A y el del nivel 2 ya vamos a hacer la 1A listo estos son todos los datos del problema primero leo para comprender y finalmente acá había puesto esta es una compra que hace compra ya compra es una compra que hace el doble de lo que gastó en los cuadernos bien nos vamos a la página entonces 99 chicos página 99 estos son casos de la vida diaria ¿no? ¿cuántas veces salimos a la calle con su papito su papito va de compras y comienza a comprar una cosa denme 5 kilos de arroz y el arroz está 4 soles denme 6 kilos de azúcar denme 1 kilo de naranjas y así va sumando ¿no? y vamos haciendo operaciones de este tipo y finalmente a ver papá ¿con cuánto viniste? yo vine con mil soles ¿y cuánto te queda? ah ya hay que descontar todo lo que ha gastado bien chicos muy bien bien ahora nos vamos a la pregunta uno del nivel 1 la A ¿ya? de la página 99 dice que X vale 125 ¿ya? ¿qué más dice? que Y es igual a 6 chicos ustedes solamente van a cambiar esos valores y Z es igual a 8 van a cambiar esos valores en la operación ¿ya? ustedes tienen ahí una operación que dice raíz cúbica de X ¿no? así dice más Y al cubo y menos Z chicos esto es fácil ¿ah? en vez de X ¿qué voy a poner? 125 ¿listos chicos? más ¿cuánto vale Y? 6 6 6 al cubo ¿y cuánto vale Z? ahí te están diciendo cuánto vale 8 8 chicos ¿qué se hace primero? la potenciación y la radicación ¿cuál es la raíz cúbica de 125? a ver ¿qué me dice? ¿qué número multiplicado tres veces me da 125? 5 por supuesto 5 ¿cuánto es 6 al cubo? es 6 por 6 por 6 ¿cuánto es 6 por 6 por 6? ¿cuánto es 6 por 6 por 6? 6 216 216 menos 8 y finalmente 213 hago de izquierda a derecha acá sería esto de acá sería 221 menos 8 y acá sale 200 ¿cuánto sale? ¿200 qué? 221 menos 8 ¿cuánto es? 200 espérate ¿qué? 200 ¡213! ¡213! 221 si resto 221 8 será 213 ¿listo chicos? esa sería la respuesta ahora vayamos al nivel 2 ese será el nivel 1 ya ustedes hacen la B ya con esto terminamos rápidamente y nos vamos a la prueba o si no nos vamos a la prueba rápidamente ya ustedes lo hacen nos vamos a la prueba para que tengan más tiempo todos entren a Socrative todos entren a Socrative ya todos entren a Socrative a ver chicos pongan Socrative.com inicio estudiantes Suárez 2020 ya ya todos ya están a ver Elión Trío ¿por qué no prendes tu cámara? ya todos ingresen profesor disculpe no me di cuenta pensaba que estaba la cámara prendida ya ingresen todos Socrative.com inicio estudiantes Suárez 2020 no entiendo Nicole Castillo no se te ve hija a Beahir González tampoco ¿por qué no están en su ¿qué es lo que pasa? ¿por qué está apagado Keara Casareto Leonardo Yopla Luciana Campaña ¿por qué tienen la cámara apagada? ¿ya cuántas veces profesor yo tengo la cámara prendida a ver vamos a la prueba vamos a la prueba no pero es el profesor ya todos yo estoy entrando a ver José perdón ya estoy entrando profesor ¿ya entraste? a ver todos ingresen ya profesor a mí me sale esperanza que ya voy a entrar listo ingresen todos ya voy a empezar profesor a ver ya voy a empezar chicos profesor a mí no me sale yo pongo Socrative.com me sale Socrative dos puntos ya no pon Socrative nomás Socrative y pon enter ok profesor a mí me sale ya profesor sí dime a mí me sale esperando a que la siguiente actividad esperen esperen porque yo voy a empezar la prueba esperen que el profesor entre ya ya profesor gracias empezamos ahora sí pueden colocar su nombre ya ya empezamos ya está Nicole profesor ya está Angelina Tejada a mí no me sale ¿quién eres? ¿cómo? Lidia ¿quién eres? Lidia ya entré a ver chicos pongan Socrative.com donde le vas a dar una imagen de los dos chicos inicio de ahí ponen el filial de 2020 ya comiencen a hacer su prueba a ver vamos a ver cómo están en la prueba uy se han equivocado ya dos Misael Chapa y Leonardo Jopla tengan cuidado muy bien Pedro tengan cuidado nadie los apura más tranquilos uy se equivocó también ¿qué hará? la primera pregunta es sobre el orden de las operaciones eso ya les he explicado un montón de veces se equivocó también Luciana se equivocó Angelina a ver qué pasa la primera pregunta es ¿cuál es la primera pregunta? a ver tengan cuidado se están equivocando en la primera pregunta muy bien Josia Devoto muy bien muy bien Alejandro Cárdenas muy bien Miguel Sega muy bien Josué Leonardo Jopla de nuevo te equivocaste hijo ten cuidado Josia Devoto se equivocó la segunda muy bien Pedro Zagástegui se equivocó en la segunda también Lucianita muy bien la primera pregunta Alejandro 6 más 3 por 4 es 36 6 más 3 9 9 por 4 es 36 ¿no? a ver a ver después voy a ver se están equivocando en la segunda yo les he dicho cuál es el orden sigan haciendo muy bien Alejandro Cárdenas la segunda pregunta todo tiene un orden Nicole Castillo tiene que contestar igualito Camila Quiroz no profesor en la 3 se equivocaron porque muy bien profesor en la 3 está mal porque 6 más 3 ya hablo nomás hijo después vamos a ver hablo nomás profesor a ver contesten muy bien Leonardo la tercera muy bien muy bien Pedro la tercera te falta uno en la segunda se están equivocando varios profesor a mi no me sale quien eres Lidia profesor la 2 está mal no la 2 está bien ya terminó Leonardo Jopla terminó su prueba muy bien las 2 últimas las hizo bien las 2 primeras se había equivocado pero que importa está bien chicos muy bien la tercera Misael Chapa muy bien la tercera profesor a mi no me sale muy bien la tercera profesor muy bien Alejandro Cárdenas la tercera estás ahorita las 3 buenas igual que Pedro Zagástegui muy bien Pedro Zagástegui y Alejandro Cárdenas a ver se apuran terminó ya Diego muy bien quien es Diego Diego quien es porque no me ponen apellido y nombre quien es Diego alguno de ustedes es Diego se equivocó la última Chiara quien es Diego a ver chicos quien es Diego no sé quién será Diego muy bien Ángel y Alejandro Cárdenas muy bien terminó el y el trío se equivocó en la segunda no más igual que Diego es que profesor la segunda está mal no voy a ver luego termine no más voy a ver si está mal si está mal ya yo lo yo les califico bien te falta una Pedro si está mal porque hasta ahorita los que han hecho bien la segunda son cuatro nada más las hermanas Sara González Alejandro Cárdenas y Pedro Zagástegui a ver Nicole Castillo apúrate hija muy bien y Gary han entrado gente que no creo que es del están entrando están entrando gente que no es voy a ver qué es lo que está pasando ya chicos no se preocupen ustedes sigan se equivocó ayer la tercera estaba bien ya terminaron Leonardo Yopla ya terminó Miguel Sega ya terminó el trío vamos terminen a ver señorita Nicole Castillo apúrese que ya voy a cerrar dentro de un rato apúrense Abigail González Alejandro Cárdenas le falta uno Angel y González le falta uno Angelina Tejada le faltan dos Asher le falta uno Camila Quiroz le falta contestar dos a José le falta uno a Josías Devoto le falta dos sí profesor no entiendo pues la tres pareciera que está mala ahí están pidiendo no ya le están contestando bien hijo todos están contestando bien ya terminé ya ya terminó Pedro Zagástegui 100% Alejandro Cárdenas 100% muy bien Alejandro y Pedro 100% apúrate Josías que voy a cerrar apúrate Nicole Castillo a lo que le falta uno muy bien 100% Angel y González Alejandro Cárdenas muy bien Asher terminaste solamente fallaste en una en la más fácil creo que te equivocaste Asher en la tercera bien muy bien falta Nicole Castillo apúrense ya terminé profesor donde se han equivocado más es en la segunda ahora vamos a revisar esa segunda ya porque es donde más se han equivocado y en la primera pero profesor la segunda está mal la tercera y la cuarta todos están respondiendo bien la segunda está mal profesor porque a ver yo voy a ver luego chicos voy a ver terminen termina Camila termina Angelina y termina Nicole y Josías termina que ya voy a cerrar terminen Camila te falta uno Angelina te faltan dos preguntas hija y Nicole Castillo te faltan dos rápido que ya voy a cerrar ya estoy por cerrar un minuto y cierro a ver apúrense los que faltan Nicole te faltan dos preguntas hija Camila te falta uno Angelina te faltan responder dos preguntas hija porque no responden ¿dónde está Angelina? Angelina responde a ver Angelina responde hija ¿con qué apagas tu cámara? Camila apúrate que voy a cerrar a ver Nicole Castillo te falta uno Camila te falta uno ya ya voy a cerrar respondan Nicole y Camila que ya voy a cerrar Angelina ¿qué ha pasado hija? ¿por qué no respondes? ¿dónde está Angelina? Angelina ¿estás hija? Angelina responde ¿estás? ah ya responde hija responde responde las dos que te faltan responde las dos que te faltan hija listo ya voy a cerrar cierro a ver Nicole no has contestado ya Angelina Camila y Nicole falta ustedes nomás para cerrar la última pregunta profe yo ya terminé ya sé ya hijo ya sé solamente la que estoy diciendo ya chicas voy a cerrar contesten la última chicas respondan la última que voy a cerrar Nicole Castillo responde la última hija que ya voy a cerrar chicas por ustedes me estoy quedando ya cierro no no ya rápido contesten hija te falta una Camila te falta una Angelina no puedo ya ya tengo que cerrar ya 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 respondió Nicole ya voy a cerrar bien a ver porque se han equivocado en la tercera ahí voy a ir a la prueba ya a ver dice Josias que está mal vamos a ver si es cierto sí profesor ahí está la primera pregunta en operaciones combinadas el orden para resolver las operaciones se empieza con quién con las potencias y radicaciones ajá cómo puede ser posible que se hayan equivocado ahí si eso lo he repetido y muchas veces la segunda cuál era la que dice que ya la segunda ahí eso de ahí 3 por 4 primero se hace la multiplicación 3 por 4 12 más 6 18 eso es falso cómo dicen que está mal ah perdón sí sí verdad ya ves ya ves está bien Josías ya ves cómo se equivocan en algo simple por no llevar el orden de las operaciones primero se hace la multiplicación y luego la suma eso es falso eso sale 18 la tercera primero se hace lo que está dentro 30 33 y luego la multiplicación 33 menos 28 5 5 es la tercera cómo dice que no sale y la última que era la más fácil bien chicos bien ah dónde está la equivocación Josías tú te has equivocado hijo ah hay que tener cuidado porque están atentos yo he repetido cuántas veces el orden bien chicos el orden de las operaciones primero potencia radicación segundo qué viene segundo multiplicación división segundo multiplicación división y luego adicen es ilustración listo chicos nos vemos nos vemos hasta el día jueves chicos chao nos vemos bendiciones los felicito a todos por ti gracias chau